Andrés Manuel López Obrador, pues díganle así, compadre, porque a los otros le vamos a tener que decir Fecalín ¿Qué nombre es? Felipe Calderón Hinojosa Fecalín O al otro, Moretonga, Moretonga, Madrazo Pintado Para que se corte el nombre ¿Qué no sabes de quién? ¿Y de verdad es Dios? Yo me imagino que hay gente buena en la política y todo, pero es más lo malo que lo bueno No se nota, y echan ganas de algunos y todo, pero Miren lo que andaba un cuate de marihuana No estaba tan mal, güey, eh Andaba más o menos con güey, porque decía, no, yo que soy mucho en la fregada El PRI, el PAN, el PRD, el güey, el colegista y el PT, el Convergencia y el DSM Yo que me voy con el Dr. Simi, que es la misma mierda, pero más barata Andaba bien el marihuana, llegó con el otro y dice, oye Traigo los ojos rojos Y el otro le dijo, tráetelo Llegó un tercero y dice, oye, ¿qué horas son? Y el otro le dijo, es jueves Dijo el tercero, uy, ya me pasé tres cuadras Pero más ellos se entienden También uno de ellos Sacó un cigarro de esos raros, de esos que están churritos por los dos lados Que huele una petate quemada y que dan risa Y han platicado Ahí estaba quemándole las barbas agudas el güey No, no los jalones Y le, tsss 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 ¿Tú qué vas a comprar mañana? Dijo, todos los coches del mundo Dijo, ah, pues yo voy a comprar todos los edificios del mundo Y mientras se lo ven, presten Se lo acabó y le dijo, no les vendo nada ¿Sabes cómo caminan estos cabros? Caminan así como que te quieres meter un susto con la cabeza ¿Qué onda? ¿Qué zap, pelimbato? Yo, no Baja, que te abren Spangles My Barrios Fierces Y el otro día traía la troca y se me fregaron las brecas Porque la compa ya no quiso puchar la guarada Venía de pagar los miles y me etiquetearon en el parqueadero ¿Sabes qué, loco? ¿Qué onda? Ya no quiero ser cholo, güey ¿Por qué, loco? ¿Por qué no le gusta la banda o qué? Dijo, no, es que ya no veo el pescuezo de amada No, de veras esto de... Y luego las voces de la política Dejado así Y automáticamente Dejado en de quién estoy hablando, ¿verdad? Pero las voces son distintas El sexenio pasado, la voz Nomás lo oyes y ya sabías que no era poco, ¿no? A todos estos Mexicanos y mexicanas A todos esos chiquillos Sin préstamos Bueno, sí les vamos a prestar Pero para su changarro Queremos informarles Que por más difícil que se ponga la situación Ciertamente no les voy a fallar No voy a tirar la toalla Tan carísimas ¿Qué decía? En la repartición de poderes Santiago Cré y la gobernación Marta Zagún aliste Ay, ¿cómo aliste? Aliste aquello ¿Por qué nos vamos a los pilos? Lo más insistoso de la rutina Es que están oyendo la voz de Vicente Pero viendo la cara de Salinas Ahí está la cosa Así dice la canción La voz era diferente Era una voz chiquita Parecía que no rompía el plato Y al final se llevó toda la vajilla Decía Compadretes mexicanos Honorable Congreso de la Unión El secreto de todo fue El pacto de solo variedad Se hicieron 5.000 kilómetros de carreteras 2.500 de ida Y 2.500 de rodillas Se pintó la raya de medio Para las bicicletas Se pensó en todo Y sí se hicieron carteras con solidaridad Hasta había un chavito que llegaba al pueblo Con el viejito de la tienda ¿Se acuerdan? Don Beto, Don Beto Ya tenemos carretera, Don Beto Ahora sí, Don Beto En el carro subimos las cosas a la cajuela Y... ¡Achino! ¿Por qué está llorando, Don Beto? Porque no tengo carro Pero tú sí estás llorando, Jacinto ¿Por qué? Digo, porque los gachos la hicieron de cuota Por eso dicen que las amantes Sí Que las queridas Son como las carreteras de cuota Si no traes dinero, te vas por la mierda Por la libre Ya usadona la carretera Muchos baches Anchona, anchona La raya de media ni se le nota Ahí andan poniendo gices a la orilla de la carretera Para pintar la raya de media cuando se borran Porque no son fantasmas, son gicesotes En México las carreteras se hicieron con solidaridad Allá en África las hacen con negritos Acuerdan un negrito pa' acá, uno pa' acá Uno pa' allá, otro pa' acá, uno pa' acá No, no, no te crees Ya cuando quieren raya continuo les contan un chiste Pa' que se ríen todos No decía que Cuando llegan ponen Y no le decigues mexicanos Estamos Al borde del precipicio Ahora que salgo bien Puedo decigues compatriotas Y nos dándole paso adelante Ahora ve quién nos saca de ahí No, nos dejaron la moneda tan fregada Que los nuevos pesos que están saliendo El águila se vienen tragando en nopal Pero ya no va a cambiar de tema Porque sigo yo con política mañana Comediante trampillado en la carretera Obregón Se arrastró hasta Los Mochis Se sospecha que fue suicidio Que lo atropellaron entre Salinas y Rocha Qué bueno que nuestro señor Jesucristo no morí en México No, se muere aquí después de dos mil años No sabría quién lo mató Me hubieran dejado libre a Judas por falta de pruebas A Ruiz Maciel le dicen el pedo Porque hoy resulta que nadie se lo echó No, es que de veras la política Miren el tema yo pasando por la Cámara de Diputados en México Un día que sí se podía pasar Es que se ponen en cada huella Y que no te dejan pasar Adentro se empezó a escuchar Ratero Trinquetero Rata de dos patas Yo dije Está cantando Paquita la de Pero no, no podía ser posible Si ese día estaba en el bote Y yo me acuerdo que la guardaron Con mi parangüeta O qué susto Le sacaron a Paquita No sé En la noche que la dejaron libre Le dijeron No, tres veces te engañé Tres veces te engañé No, la cosa es que yo dentro Estafador Cacomisple Tranza Ladrón Vendepatrias Dijo Uy, se están peleando Dijo No, están pasando Lista Así es que yo digo Tres veces te engañé